Música Me vine para tres meses y llevo 27 años. Me gustó el tema de la artesanía, de los telares. Música Pues lo que hice fue dedicarme a la jarapa, a recuperar el tejido ese que se había ido ya perdiendo porque ya la gente no la utilizaba. Música Los telares tienen 200 o 220 años. Música Lo que hacemos de los filos de la fábrica, que ya eso es para, en definitiva, es para tirarlo. Nosotros cogemos lo mejor hilo de algodón y es lo que hacemos la jarapa. Música Lo que se dice churro especial para meterlo en la lanzadera y después tejerlo. Música Cuando ves ya la pieza en el suelo y son colores nuevos que antes no ha hecho y ves resultados bonitos, pues es una satisfacción. Música 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 Música